¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Angélica y el día de hoy me encuentro en el mercado Emiliano Zapata de la Colonia Buenavista. Y el día de hoy estoy con el señor García, quien nos va a platicar qué podemos encontrar aquí en Quesadillas Rutilo. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la visita que nos hacen. Estamos aquí a sus órdenes. El Quesadilla Rutilo les ofrece las clásicas quesadillas. Van a encontrar pancita, tacos acorazados, milanesa de pollo, chile relleno, torta de papa, huevito duro. También van a encontrar tres guisados diferentes que se preparan cada día. Cada día van a encontrar tres guisados diferentes. Ahorita pueden ver, tenemos la costilla de cerdo en verdolagas, chile relleno, el bistela mexicana está por salir. Perfecto. Oiga, y ante esta contingencia que no podemos quedarnos aquí en las sillas a saborear nuestros platillos, ¿cuál es la forma de consumirlos? Bueno, ahorita tenemos el servicio a domicilio. Todo lo que es la zona metropolitana tenemos a partir de 150 pesos. El servicio se les lleva gratuitamente. Los números de teléfono a los que se pueden comunicar es el celular 777-214-0551. Perfecto. ¿Y nos puede decir dónde estamos ubicados exactamente? Exactamente, estamos ubicados en la colonia Buenavista, Mercado Emiliano Zapata. Ok, muy bien. Y para finalizar, platíquenos lo importante que es seguir consumiendo lo local. Bueno, mira, lo local, ¿qué pasa con lo...? Yo creo que debemos de consumir lo nuestro. Lo nuestro, ¿por qué? Porque de lo nuestro dependen bastantes personas. Si pueden ver, aquí tenemos personas que están laborando. Nuestras ventas se han desplomado en un 90%. Agradezco el apoyo de la radio y televisión del Canal 3 de Morelos por preocuparse por hacer este tipo de proyectos que en verdad nos van a ayudar a salir adelante. Juntos vamos a salir adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos aquí y ya como lo dijo el señor García, juntos podemos reactivar la economía local. Gracias. Gracias.